El arqueólogo mexicano Luis Alberto Martos, miembro de los estudios arqueológicos del África, y la colina nos traslada a las profundidades de las cavernas mayas. Para los antiguos mayas las cavernas tuvieron una especial importancia. Las utilizaban como fuentes permanentes de agua. De ellas también extraían materiales para la construcción. Muchas veces se convertían en puntos de reunión para llevar a cabo actividades domésticas o artesanales. Fueron también concebidas como espacios sagrados relacionados directamente con los conceptos duales como el día y la noche, la luz y la oscuridad, y con todo lo relacionado con la vida y la muerte. Para el antiguo pensamiento maya, dentro de las cavernas subyacía la fuerza creadora y la energía primigenia, así como la fertilidad, pues en ellas se acumulaban las aguas de lluvia en grandes depósitos celosamente guardados por númenes y seres sobrenaturales. Pero quizá el aspecto más importante de la cueva es que funcionó también como un umbral o portal sagrado que posibilitaba la comunicación y el contacto con el mundo inmaterial. En otras palabras, a través de rituales realizados en las cavernas, se podía transitar entre los diversos planos cósmicos y se establecía contacto con las deidades que reinaban en cada uno. Recientemente se han hallado vestigios de fauna y restos humanos que se han mantenido resguardados a través de los siglos bajo las oscuras y frescas aguas de los cenotes. Esto ha demostrado a los arqueólogos una intensa actividad de grupos de cazadores-recolectores, quienes durante la prehistoria utilizaron tales cavernas con fines tanto prácticos como rituales. Este reportaje lo podéis encontrar en la edición 49 de la revista de arqueología DIM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!